La gente piensa que quiere riqueza o poder, pero no es eso. La gente solo quiere saber que sus vidas importan, que importan de verdad. Conocí a Mac MacLeod en 1933 y fui testigo de excepción del precio que cuestan los cambios. Este recorte de jornales me duele lo mismo que a ustedes. ¡Nadie puede sobrevivir con un dólar al día! Fíjate en ellos, solo necesitan un empujón. ¿Qué vais a hacer ahora? ¡Huelga! ¡Eso es! ¡Huelga! 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 Permítenos acampar en tus tierras. Ambos bandos están atrincherados y ninguno va a ceder. Este valle está demasiado organizado. Todo es propiedad de tres hombres. Les obligaremos a pagarnos lo que nos deben. Aplastaré esta huelga y os enterraré a todos. ¡Piensa que sois basura! El gobernador no ha tenido otro remedio que llamar a la Guardia Nacional. Nos dividirán hasta que todo se derrumbe. ¡Corre! Pero no se lo permitiremos. Mi padre trabajó en estos campos. Le pegaron un tiro en el pecho. Porque tuvo las agallas de levantarse y decir que no estaban tratándole bien. ¿Quiénes somos? Somos los que vamos a cambiar todo eso. Si les plantamos cara, todo el país lo sabrá. Cualquier resistencia será respondida con fuerza inmediata. ¿Ir atrapados como ratas y seguir sin luchar? ¿Quién está conmigo? ¡Basta ya de esperas! Solo quiero una vida limpia y sencilla. Es culpa nuestra. Estamos intentando cambiar las cosas para millones de personas. ¡Gracias! Gracias.